conquistar. Me encantó como vino Heavy Metal vestido con su camisita como si fuera capa, como Super Naco. Bien. Pero por Dios, Conan no tiene llenadero. Jesús Zúñiga González, lo que estamos viendo. Aquí es parte de la historia. El hombre pionero y las nuevas figuras de importación, Jesús. Es un escenario digno de esta batalla. 27 años de profesional. Es octagon Chessman. Actualmente es el rey de Reyes Hernández. De las importaciones mejores que se han dado en el 2010. Ya de Kozlop conocemos una larga historia de su capacidad, de su carisma y Pimpinela Escarlata, que hoy por hoy su puntaje en el rating está en lo más alto. Una batalla que apetece para no moverse del televisor de la triple manía. 18, Andrés Maroñas. ¿Quién podrá ganar? El que no salga, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que esperar. El que no salga pierde, pierde la cabellera. Ya lo decíamos. Si vemos la fortaleza, si vemos experiencia, creo que hay que inclinarse por el bando de Hernández, Chessman y la verdad de las cosas. Hay que decirlo. No tienes, pero no tienes vergüenza. Experiencia. ¿Quién tiene más experiencia que el extraordinario y sensacional octagón ídolo de Pono? 27 años. Por Dios. Se ve más grandecito. Pero bueno. No, no, no. Sí, sí. Está bien, pero mira, octagón. Qué pimpinela, pimpinela. ¿Cuántos años tiene? Va a salir pelón. 20, más de 20 años. Qué claro. Qué cambio de equipo. No, no, no. De trayectoria luchística. Así que los dinosaurios contra la legión. Como siempre, siempre atinado, doctor Alfonso Morales, la verdad de las cosas, por experiencia, por clase, estamos hablando ya, hablaste de octagón y compañía. Ahora hay que esperar cómo se va desarrollando esto. Hasta el momento es una lucha en jaula que se espera que no haya ya más sorpresas, doctor. Y ya nada más falta Conan que ponga su cuarto después y diga, es que yo soy pionero de todo esto. Pues la verdad sí soy pionero, pero quiero hacer una aceleración. Hasta ahorita ha sido noche legionaria. Tenemos una sirviente, una India María para todo el mes y vamos a dejar un pelón que va a ser pionero. Va a seguir siendo noche legionaria y al rato L.A. Park le va a quitar el nombre a la parca y la parca que se ponga la llorona, no sé qué se va a poner, porque la verdad le robó el equipo y el estilo y el nombre a L.A. Park. ¿Qué piensas, doctor? ¿Qué piensas, doctor? No, pero por Dios, a Conan tengo de conocerlo un rato desde que apareció en Monterrey cuando era buena persona, Jesús. Y ahora, y ahora qué echado a perder está. Eres buena persona. Las cosas han cambiado desde entonces. Los años no pasan en balde, pero bueno, ya hablaremos de esa historia más adelante. Mientras tanto, en el escenario del Palacio de los Deportes, vean esto, el hijo del Tirantes, ¿alcanza a hacer contacto o no con Pimpinela? Me da la impresión que sí. Sí, sí lo hace, bien, bien, Jesús, bien apreciado. La verdad que, mira nada más, ya, mira aquí está, sí, 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 cómo no, retumba, retumba, retumba. Y esto, pues no tiene que intervenir. Por medio. Eso es lo que le está diciendo Pimpinela, está diciendo groserías, la verdad que tenga un poco de educación. Bueno, ¿quién se puede pedir? No, de veras que lo poco que me quedan las células hepáticas que son si tú malojas. Sí, señor. No, mano, pues están a punto de extinguirse. Dice Conan que estamos mascullando improperios, pero ¿quién no, Conan? ¿Quién no lo hace? ¿Y por eso le va a pegar? Mira, nada más, mira quién tenemos, Doc. Tenemos a Rey de Reyes, tenemos el luchador más fuerte en la empresa que es Hernández, y tenemos a Kozlov, que es el mejor luchador extranjero que hay en la empresa. O sea, no van a poder, es mucha pieza. Ya pensé que iba a decir, es el mejor intérprete del himno ruso. Pues, aparte, sí. Y de la canción Vernácula. No, no, ahí nos cocinamos en otra, aparte. Bueno, pues, Chesman, yo no he visto que los que ayudan a Piero, hayan hecho algo por su causa, ¿eh? Les han dado una felpa. Bueno, por andar hablando, comandante. Mira la patada de Hernández, perfecto, la respuesta de los técnicos es octagón. Pimpinela también se pone con el hombre más fuerte del mundo. Ahí está ahora Pimpinela sufriendo la manera en que arriesgó el físico, lo están castigando. Mientras tanto, Javier Reyes alcanza a recomprarse, pero octagón con su pierna, simplemente con la derecha, no solamente se quita Kozlov, se quita también Hernández. ¡Páralo, tirantes! ¡Páralo! ¡Ahí viene octagón! ¡Octagón! ¡Ya lo habíamos dicho, doctor! ¡Es la experiencia! ¡Jesús, Jesús! Muy adecuado lo que señalas ahora, a ver, ¿qué? ¿Qué pero le pones a esto? ¡Ese es uno, nada más! ¡No se ha terminado la lucha! ¡No te prometo que la legión extranjera va a ganar! Aparte, es más difícil porque quedan tres, tres rudos y dos técnicos, doctor. Entonces, aguas, ¿eh? O sea, al huir a dragón, les dejó, por lo menos se hubiera quedado aflojar a los rivales. Así es. Ya, él vio la fácil y vámonos. Eso no se llama a trabajar en equipo, claro. A ver, aquí la dinámica es que salga, que salgan todos los del bando de pierdo. Y el que ayuda de tu compañero está haciendo lo correcto en principio. Por eso. Pero mira, ahorita lo que está... Es diferente esto. Sí, estoy de acuerdo aquí con Arturo. Mira, compadre, porque mira, Heavy Metal lo están atacando dos, ¿sí? Y lo van a destrozar y Heavy va a estar muy minado físicamente. Se quiere y Kozlov. Llega la pimpi y le dice, te dije que te pongo casa. Lo pone. Ya se la puso. No, la pimpi quiere un beso y quiere detenerlo y quiere dictar. Le peleen a Piero. Pero ahí está el beso, ¿cómo no? Tiene más peso, claro, pimpi. Ya lo está bajando. Pero mira lo que pasó, se salió octagonias tres contra dos, no dejó la ventaja. Así es. Así es. Ahora resulta que tenía que esperar para que uno a uno, ¿no, Jesús? No, a lo que me refiero. Poco, por lo menos, cansar un poquito. Claro, cansar, minar a los rivales. Por eso, uno a uno. Pero el primero se salió, talón, y se fue a correr. Kozlov, pero ya miren cómo queda Heavy Metal. Gran diferencia, doctor. A ver, con él se va. Quedan el malo. Está bien, amigo. Como dijo Rudo, mira Heavy Metal, como lo dejamos. Ya lo dejan muy disminuido. Ahora resulta que estás hablando lo que dice el Rudo, Conan, por Dios. Es estrategia, pura estrategia, como en el Bob Dock. Más adelante, triple A, sin límite. El megacampeonato está en disputa. ¿Quién será el más guapo? ¿El campeón Electroshock o el que ya lo tuvo y lo quiere recuperar? Doctor Buckley. Vea, pobre Heavy Metal, doctor. Mire. Ahora sí ya me preocupó hoy. ¿Por qué? Pues es que este Hernández tiene un físico pero verdaderamente brutal. Así se deberían de agarrar a Rivera por infiel. Y si no ando con nadie, ¿con quién lo va a agarrar? Y la Pimpi. No, pues es tuya. No, digo, la Pimpi ahí ya la tiene. Mira nada más qué movimiento de la Pimpi. Ahí está Hernández. Es espectacular, no le tiene miedo. El abrazo, el abrazo. Mira nada más. Gran movimiento de Hernández. Hernández no quiere ver eso. No quiere ver eso. Él ya va saliendo de los siete años. Pero aquí entra catorce. El papá del Chucky. Se va Pimpi. Se va Pimpi. Se va Pimpi. Atención. Porque soy mujer. Atención. Se va Pimpi. Oye, el hijo del tirante se está entrometiéndose como siempre. Que haga algo. Tajón. Que haga algo. Alguien. No le permite la salida. Ah, ya le dio beso. Le da beso al hijo del tirante. Y Pimpi sale. Pimpi sale. Y eso es lo que iba por un osculo Rivera. Y quedan dos contra uno. Está dañado en el orgullo Hernández. Y aquí reacciona Heavy Metal. Empieza a pensar en huir. La gente está allá en Triple María 18 en el Palacio de los Deportes Médicos. El beso sobre Hernández. También lo pasó por las armas también. ¿Qué está haciendo esto? Descalifítalo. ¿Qué está haciendo esta loca? Que la descalifiquen. Oye, le está dando instrucciones al tirante. ¡Los Conan, por Dios! ¡Vamos! Se está... Pero no pueden descalificar si son los que están apostando. Es la pasión. Lo que pasa es que la Pimpi ya está en pleno agasajo de besuqueada con Octagón. Y Octagón, aquí está la familia. ¿Qué dirá la sociedad? Ahora sí hay una gran desventaja para Heavy Metal. Hernández y Chesna contra él. Ese sí es un problema, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos. Dos pesos súper completos. Vean nada más a este que es alejado de Conan. ¡Hernández, por Dios! ¿Alguien me puede explicar por qué Octagón y Pimpinela siguen aquí afuera? Deberían estar en los vestidores. No, no, no. ¿Por qué? Se va Hernández. Se va Hernández. Ellos no están participando. Se va Hernández. No se regresó. Hernández se fue. Hernández se fue. Ya se fue. Hernández se fue. No. Mira, a ver. Todavía no. No. ¡Ah, caray! Va a ser una plancha. Super Max va a ser la plancha que es su famosa entera. ¿Qué va a hacer este loco? Una plancha. No, cuidado. Mira nada más. Vamos a ver esto, doctor. Seis metros, doctor. La historia que puede marcar la diferencia. Tienen a Heavy Metal. Tenemos a Hernández que observa el panorama y como rey. ¡Ya! ¡Qué le parece! Esa es la legión extranjera. Ningún técnico hace eso. Nadie de triple hace eso. Enorme, Mauricio Medina Rodríguez. Esta, esta es una imagen para la historia. Enorme. Una plancha que acaba con todo lo que tenía Heavy Metal. Y ahora se van. Ahora se va Chesman. Se va Hernández. Pero Piero está ahí. Piero va a intervenir como lo ha hecho el hijo del tirante. Y regresa Chesman. A puro derechazo y el público se levanta. Parecía la victoria.